Bueno, ya tenemos en línea a nuestro columnista de todos los martes, Quique Romelo. Hola Quique, buen día, ¿cómo estás? Buen día Maxi, ¿cómo estás vos? Gracias por atendernos, un ratito antes hoy. ¿Nos estamos escuchando bien hoy? Perfecto Quique, estamos muy, pero muy, pero muy bien. Vamos a analizar un pack de noticias relacionados con las cosas que están pasando en el mundo, que la verdad que fui leyendo muchas de las que me pasaste y me parecieron muy interesantes. Entonces, vamos a hablar del Titanic. ¿Estamos bailando en el Titanic? Realmente esa es la pregunta, porque el mundo parece como el Titanic que ya chocó contra el iceberg y todavía la orquesta sigue tocando y la gente sigue bailando y todos hacen de cuenta de que no, que el Titanic es inundible, ¿cómo se va a hundir el Titanic? Verdaderamente esa es la sensación que dan los mercados a nivel global. La pregunta que uno se tiene que hacer es si ya estamos al inicio de un colapso económico. Desde acá, desde la Argentina, también vemos un montón de señales, un montón de medidas que está tomando este gobierno, que nos están arrastrando hacia ese colapso económico. Pero bueno, acá en la Argentina ya estamos acostumbrados, no es nada que nos sorprenda. Los argentinos hasta pensamos, si se hunde el Titanic, nosotros sabemos nadar, ¿qué me importa? Quique, ¿sabés que te quiero hacer una pequeña incisión a nivel político? Porque me ha pasado mucho en estos días. Si hay alguien que viene escuchando la columna de Quique Romero, sabe que Quique Romero y la gente que lo rodea, la gente del canal LTV1, donde él está todos los días haciendo muchas columnas y gran cantidad de programas junto a Adrián Salvucci, saben que efectivamente ellos no son kirmeristas y han peleado muchísimo en contra de temas relacionados con la corrupción del kirmerismo. Ahora, si vos lo escuchás ahora a Quique Romero, con este comentario, ¿qué hacen? Seguramente ustedes vayan a decir, Quique Romero es kirmerista. Y sin embargo, esto es lo que me ha pasado estos días, que vos decís algo que te parece mal en contra de una medida del gobierno de Mauricio Macri y claramente te tildan de kirmerista. Y seguramente vos fuiste a las marchas en contra del kirmerismo. Bueno, ese es un poco un escudo del cual el gobierno actual intenta hacer uso para protegerse. Todo aquel que lo critica es kirmerista. Todos los problemas económicos que tenemos hoy son culpa de la herencia que dejó el kirmerismo, de los 12 años de desgobierno que nos dejó el kirmerismo. Y en cierta medida, hoy podemos decir que un 50% es verdad, pero el otro 50% ya es culpa de este gobierno. Con las medidas que se están tomando, la dirección es claramente hacia el desastre. No es nada que no hayamos vivido antes. Las medidas que están tomando hoy son muy similares a las que tomaba de la Rúa. A ver, toda esta serie de préstamos, créditos puentes, o créditos stand-by, que está tomando el Banco Central para reforzar las reservas, no es otra cosa más que lo que se llamó blindaje 2001 durante el gobierno de la Rúa. Es lo mismo. Y lo que están haciendo hoy con los títulos de deudas, no es otra cosa más que el megacanje que hizo Cavallo durante el gobierno de la Rúa. Y ya sabemos hacia dónde nos lleva eso. Esto no lo escuchamos en TN. Los analistas económicos de TN no nos cuentan esto. ¿Qué pasa? No, no nos cuentan para nada esto. Pero el problema no está acá. Como te decía, estamos acostumbrados al fin y al cabo. Si el Titanic se hunde, los argentinos sabemos nadar. Que venga el Titanic, total, nosotros vamos a nadar hasta la costa y nos vamos a salvar. Esa es un poco nuestra mentalidad. producto del ejercicio, la gimnasia que tenemos en crisis económicas. Y probablemente sí, nos va a terminar yendo mejor que al resto del mundo. El problema hoy está en el resto del mundo. Cosa que no está, no lo está desde el año 29. Desde la crisis del año 29. Que no tenemos un problema como este. Que se inició en el año 2008. Pero que se han encargado muy bien de tapar la olla a presión. Y durante todos estos años, la olla, lo único que hizo fue juntar cada vez más presión. Y la olla está por estallar. Es inminente. Muchos analistas lo señalan que esto va a suceder en el 2016. Mirá, las bolsas de todo el mundo están cayendo acusadamente en medio de una gran volatilidad. Y ya se escuchan en los medios de masas las opiniones de expertos que advierten de la llegada de una gran recesión global. Que significará un nuevo capítulo en la historia económica. El pánico se empieza a sentir en los mercados mundiales. Las bolsas europeas alcanzan puntos bajísimos en años. Hay una masiva venta de activos en Asia. Y en el medio de toda esta tormenta se extiende la sombra cada vez más oscura sobre la salud financiera de muchos bancos. Y a la cabeza está el Deutsche Bank, que ya hemos hablado varias veces de la salud del Deutsche Bank. Y sí, están problemas. Pero no solo el Deutsche Bank, también los analistas internacionales señalan al Credit Suisse, al Barclays, al Santander. Son varios los bancos, ¿no? Pero una cosa sobre la que hay que mirar, y que nadie mira, los analistas no miran esto, es el Baltic Dry Index. ¿Qué es el Baltic Dry Index? Es un índice de los fletes marítimos de carga a granel seca, que mide hasta 20 rutas marítimas claves del mundo. El índice es un cálculo diario de la medida del precio del transporte por mar de las principales materias primas sólidas y a granel, como carbón, mineral de hierro, granos, azúcar, etc., refleja la cantidad de contratos de envío de mercancías que se cierran en las principales rutas marítimas mundiales. Por lo tanto, es un indicador adelantado del mercado y se revela como un eficaz termómetro de la evolución de la economía mundial. De la economía real, tangible, aquella que está relacionada con el intercambio físico de mercaderías, y no con la especulación financiera, que de eso es de lo único que nos titulan los grandes medios internacionales. Este Baltic Dry Index estaba, en el año 2015, antes de octubre del 2015, en 809 puntos. ¿Ahora? En octubre tuvo un traspié y bajó a 628 puntos. Luego de los 628 puntos, en enero, bajó a 383 puntos. Y actualmente, este índice, hoy, se encuentra en 295 puntos, habiendo tocado su mínimo el día 11 de febrero, el 11 de febrero, esta semana, de 290 puntos. El mínimo de este índice que mide la cantidad de mercancías que se mueven en los buques. Esto demuestra la gran recesión que se está viniendo, que estamos viviendo, y que va a hacer que el mundo se paralice a nivel comercial. A esto hay que sumarle, Quique, algo que vos comentaste en una columna el año pasado, que es que algunos países se están blindando con oro, justamente largando sus reservas en el billete, es decir, en dólares, o en euros, o en yenes, y sí están pidiendo a cambio el valor lingote de oro, que algunos no pueden obtener, como es el caso de Alemania. Eso está pasando. Bueno, también llama la atención, esta semana, el caso de Canadá. Que Canadá, siguiendo la corriente en sentido contrario, se deshizo de todas sus reservas de oro. Ese caso a mí me llama mucho la atención, y me parece que alguien engañó a los canadienses, o los canadienses sabrán algo que todavía no sabemos. Yo creo que es la primera opción. Pero hay que seguir de cerca ese caso de Canadá, porque es verdad, mientras todos los países del mundo están acumulando reservas de oro, principalmente China y Rusia, Canadá generosamente se desprende de todas sus reservas, es una cuestión rara. Y otra cuestión que llama la atención también, pero esto ya responde a una crisis económica interna, es Venezuela, que está vendiendo sus reservas de oro, pero ya en el caso venezolano es para poder pagar las cuentas a fin de mes. Bueno, también a todo este contexto internacional hay que sumarle la baja del petróleo, ¿no? Hay que sumarle. Bueno, el tema del petróleo. Mirá, déjame hacerte una seguidilla que tiene que ver con el tema del petróleo. Esto lo publica el Daily Mail, el diario británico. Una advertencia del Royal Bank of Scotland. Vendan todo. Y esto lo dicen a medida que los mercados del petróleo estén en caída libres y proyectan un barril a 10 dólares. En la nota dice que las puertas de salida suelen ser pequeñas cuando la sala está llena de gente. La venta masiva podría ser mucho más grave de lo que hemos vivido en el año 2008. Y bueno, esto es así. Y ya lo están advirtiendo desde el Royal Bank of Scotland a todos sus inversores. Una noticia de la CNN también habla de que los bancos se preparan para tener pérdidas millonarias por el colapso en el mercado del petróleo. Esto lo publica la CNN el 18 de enero. Otra noticia. La bolsa de valores de Arabia Saudita se desploma. Y esto es casualmente porque primero la caída en los precios del crudo y por otro lado la aparición de un nuevo vendedor de petróleo en Medio Oriente que hasta ahora estaba vedado que es Irán. Pero por eso te digo, es un contexto verdaderamente difícil a nivel internacional. Los países están prácticamente sin saber qué es lo que va a pasar en estos próximos años. Está muy complicado. Los productores de petróleo, imagínense el barril a 10 cuando lo vendían 130 o 140. Imagínense el tema de la baja de los commodities también para, en el caso nuestro, que nosotros exportamos alimentos también están a la baja. Sí. Desde la Agencia Internacional de Energía hablan que los precios del crudo no se van a recuperar hasta el año 2040. Te fijás la fecha que proponen, 2040. O sea, ¿qué nos están proponiendo? ¿24 años de desgracias a nivel economía global? Sí, es la verdad que, por eso te digo, me parece, Quique, que tener esta columna para hacerle abrir la cabeza a la gente que a veces estamos muy en lo que nos pasa internamente o en la política interna o en la cosa doméstica, hay que también ver lo que pasa en el mundo. Y en el mundo no le están pasando nada bien. Ayer lo escuchaba, por ejemplo, al exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, tema aparte, pero que él decía, nosotros no nos dimos cuenta lo que estaba pasando en el mundo. Pero lo mismo que no se está dando cuenta este gobierno lo que está pasando en el mundo. Por eso decía... Es verdad, nadie se está dando cuenta. Por eso... Mirá, te leo otra noticia de hoy mismo, al diario La Nación. Arabia Saudita, Rusia, Venezuela y Qatar acuerdan congelar su producción de crudo ante la caída de los precios. O sea que no van a extraer más petróleo estos países, se están diciendo. Y este país es Rusia, Arabia Saudita, Qatar, Venezuela. ¿Qué va a pasar próximamente en el mundo? Los fletes mundiales marítimos están en caída libre. Entonces, la pregunta es, ¿qué está sucediendo en el mundo que los diarios no nos están diciendo? Esa es la pregunta. Por otro lado... ¿Tenés alguna intuición? Te cuento una noticia que tiene que ver con una exigencia del mayor banco de Noruega que exige la prohibición del dinero en efectivo. Claro. Y uno se pregunta, y esto, esta noticia, esta medida, la están tomando en varios países. Suecia definitivamente ya tomó esta medida y en Suecia ya no puede circular más el efectivo. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿qué temor tienen los bancos que quieren prohibir el uso del efectivo? Porque ante una corrida bancaria, la gente corre hacia los bancos a retirar su dinero. Eso ya lo hemos vivido acá en la Argentina. Para nosotros no sería ninguna novedad. Pero si no hay efectivo, ¿qué vas a ir a retirar ante una corrida del banco? Es que tal vez es... A ver, pasó... Estuvo a punto de pasar en Grecia y estuvo a punto de pasar en España. Y lo solucionaron con el GONG. Es decir, es muy posible que este sea el escenario que están planteando algunos países y algunos bancos que no tengan la capacidad económica de devolver ese dinero si la gente quisiera ir a retirar hoy la plata en Europa o en Estados Unidos. Bueno, eso es un hecho. Eso ningún banco del mundo tiene esa capacidad. Todos los bancos en el mundo son insolventes por una cuestión muy simple que es el enigma del capitalismo. El capitalismo surge a través de un sistema que se llama factor multiplicador bancario que le permite a los bancos multiplicar por nueve lo que tienen en depósitos de sus depositantes porque la mayoría de la gente cree que uno va al banco y deposita su dinero y ese dinero que uno depositó es el que el banco le presta a otro que toma a un crédito. Y no, no es así. Esto en todo el mundo. El sistema capitalista funciona así. Ese dinero que uno le dejó al banco como depósito el banco lo hace figurar como su encaje y como la ley que regula los bancos centrales a nivel mundial le dice al sistema bancario de cada país que puede de los depósitos que recibe tiene que guardar un 10% como encaje y el resto lo puede prestar el banco que hace la trampa que hace y este es el enigma del capitalismo el 100% de ese depósito lo hace nominar como encaje y eso lo habilita en medios escriturales como puede ser una tarjeta de crédito una tarjeta de débito o un cheque cualquier manera no física de dinero imprimir de la nada emitir de la nada la cantidad de dinero que tiene como encaje multiplicada por 9 y eso pasa en todos los bancos del mundo por eso no hay banco en el mundo que soporte una corrida pero como saben los banqueros que una corrida tal vez sea inminente entonces no, no prohibamos el efectivo y se acabó y eso es lo que sucedió acá en la Argentina y por eso Cavallo puso el corralito para que la gente no pueda retirar del banco el dinero porque nunca existió ese dinero en el banco Quique la verdad que te agradezco mucho por hacernos pensar estamos en a puertas de la tanda como siempre sos una de las personas que nos hace reflexionar a mi me gusta mucho tu columna más allá como digo que pueda compartir personalmente o no o que pueda compartir o no los oyentes la idea de esto es que justamente vos nos enseñes a leer entre líneas desde tu forma de pensar las noticias que no circulan en los grandes medios masivos de comunicación tu twitter si la gente te quiere dejar un mensaje mi twitter es arroba romero guión bajo Quique y para despedirme dejame contarte cuál es la frase que nosotros siempre usamos en la apertura de nuestro programa proyecto segunda república por el canal TV1 es una frase de Mark Twain Mark Twain dijo es más fácil engañar a la gente que convencerla que ha sido engañada totalmente de acuerdo te mando un abrazo Quique un abrazo grande y nos veremos la próxima adiós que ha sido engañada